¡Suscríbete! Y es tanto luego el desencambio La cuestión y sigue siendo tan pequeña mi canción Miran mis manos, cuando menos de estas Llego siempre sin un par se embolsan Y se tienden a alcanzar y alguna de ellas También ya como yo se esfuerza tanto en ofrecerte Nos caricia en una definición de amor Si acaso una violeta hay tiempo para descansar La tuya cuando deja de... Ay amor, amor No solo tengo manos, tengo un corazón dispuesto Y justo en medio de él Tengo una cálida sonrisa de ansiedad Tengo un hombre a flor de labios Y otra cosa, tengo tanto que mirar Bajo tu escote y tengo un poco Y tengo más de que pensar Cuando supones que eres algo que en la incumbre Y se avecina y se remonta a ser penteado Y yo con esto sé que tengo Y por esto sé de ti mujer Sigo pensando que es difícil de lograr Y decirte quiero si te suene a boca en plato La palabra ocasional dijo Te quiero de sonar Te quiero dar reír pero largo Porque creen ellos Porque tengo un credo y tengo la verdad En mi frente Si te vendo como patria Y el deber de caminar al mando Te deseo Yo mismo para ti, para ti Y mil veces En mi frente tu reflejo Te quiero daruyo Y mi frente tu reflejo Y yo aro ¡Gracias por ver el video!